¿Puedes romper este beat? Vamos a intentarlo, es el moreno de oro carnal Con cada paso que aviento en el presente Tengo certeza que el futuro es excelente Soñé mil veces con subir a la tarima Y lo logré cuando aumenté mi autoestima Quiero pensar que todo voy a lograr Tengo mente millonaria, así que va a pasar Me alejé de las personas que se quejan Su éxito soy poderoso, en mi vida se emparejan You know